Es un sentimiento que no se puede describir con palabras. Después de tantos años de lucha, ver esto concretizado, un edificio tan imponente, tan maravilloso, tan extraordinario, tan lindo, realmente es un bálsamo al alma. La verdad que todos estamos muy emocionados y con una energía muy especial. 41 años de existencia y más de 20 años peticionando nuestro edificio propio. Hemos deambulado por varios edificios y la verdad que esto se merecía el instituto porque trabajar como ha trabajado, con la excelencia académica que lo ha hecho, con una trayectoria impecable en 41 años de existencia, han pasado miles y miles de alumnos egresados. Realmente esto es, como te decía recién, un bálsamo al alma. Estamos todos con una energía muy especial, muy contentos. Esto ha sido, es un hecho histórico extraordinario para nosotros. ¿Alrededor de cuántas carreras se está ofreciendo hoy el instituto? Ocho carreras se está ofreciendo, pero lo que pasa es que teníamos problemas con el espacio físico. Ahora nosotros vamos a usar este edificio durante los tres turnos que nos va a permitir ofrecer nuevas carreras. No las podíamos ofrecer porque no teníamos espacio físico para ello. Además también no solamente las ofertas académicas, sino también en otros puntos del interior de la provincia que también están atendiendo. Exactamente, estamos en Bermejo con un anexo y en la Veteray con un anexo. Además tampoco podíamos ofrecer otro tipo de función que tienen todos los institutos como la capacitación y la investigación por falta de espacio. Capacitación se ofrecía, pero podríamos ofrecer talleres, encuentros de maestros y demás, de profesores, que no lo podíamos hacer por espacio y por tiempo, porque no teníamos tiempos disponibles ni espacios disponibles. Ahora va a funcionar además entre los tres turnos, en las tres funciones que tiene todo instituto.